En estos días, la Guardia Civil realiza en Tenerife y en La Gomera varias actuaciones contra el maltrato animal. En una finca agrícola del municipio de Puerto de la Cruz se han localizado 10 cerdos vietnamitas en lamentables condiciones higiénico-sanitarias. Se investiga en Garajona y La Gomera a un hombre por tener un perro en grave estado de desnutrición. Han sido localizados 12 cuerpos de perros muertos en el fondo del barranco del río que se encuentra en el límite entre los municipios tinerfeños de Arico y de Granadilla de Abona. Los agentes del puesto de Granadilla de Abona tuvieron conocimiento de la existencia de varios cuerpos de perros muertos en el fondo del barranco del río. Posteriormente, agentes se dirigieron al lugar y pudieron observar desde arriba del barranco los cuerpos sin vida de los animales. Tras bajar unos 60 metros de profundidad y conseguir llegar hasta donde se encontraban los cadáveres, pudieron comprobar que había 12 perros que no tenían microchip, encontrándose algunos de ellos metidos en sacos.